Si eres parte del paisaje, aquí vive su alma, ángel del volcán. ¡Mister Watson! Charles, mis que... Me gustar que me llamar por mi nombre. Pensé que no te volvería a ver. No poder vivir sin ti. Sé que Anita tenés razón. Yo ser un hombre dañado, enfermizo. Pero poder contratar enfermeras para cuidar al gringo Watson. Cásate conmigo. Querer que seas mi esposa. Es lo que más quiero. Pero es que... ¿Pero qué? Este gringo está loco para ti. Dime que sí y haz feliz a este gringo que ya no sabe vivir sin ti. Dile que sí, hija. Y besalo de una vez. Quiero ver como chapa al mono blanco. Sí, Charles. Quiero ser tu esposa. ¡Azu! Este gringo sí que se las trae. ¡Poncho! ¿Y tú qué haces mirando? Vente a la cocina a ayudar al Simón. ¡Rápido! Ahorita, Cholita, ahorita, ahorita. ¿Qué Cholita? Ni que ocho cuartos. ¡Doña Anita! Sí, doña Anita. Sabía que vendrías. Te estaba esperando por aquí cerca. Sé que murió tu abuelo. Lo siento mucho. Yo sé cuánto lo querías. Él te hizo mucho daño, Rafael. Y en serio, espero que algún día lo puedas perdonar. Ya no pienso más en el pasado. Ahora solo pienso en el futuro que vamos a tener juntos. Eres mi esposa. Quiero que vivamos juntos. El amor puede hacer maravillas. Yo te amo, mi cota. Te amé desde que te conocí. Y te voy a amar toda la vida. Aquí empezó todo. De aquí volver a compensar. No quiero nada. No quiero nada. Si me falta tu calor. Hijo mío. La familia nuevamente aquí. Ha pasado un año y... Pero esta pena sigue siendo la misma. Te extrañamos mucho, hijo. Conchito adorado. Es duro vivir sin ti. Y tratar de aceptar que no estás con nosotros. Te prometo desde aquí seguir buscando la verdad. Y no voy a descansar hasta saber realmente... ¿Qué pasó contigo? Te quiero, mi amorcito. Gracias por dejarme el recuerdo de tu sonrisa. Y la locura que alegraba nuestra casa. Siempre te tendré mi corazón, hijo de mi vida. Siempre. Toma, hijito. El señor de los milagros ha sido muy generoso con nosotros, padre. A él le debemos que nuestro cucho... Tenga un lugar para descansar. A él y a su infinita misericordia. Siro, el ángel del Colca. Un ángel que será la compañía de los caminantes. Con suelo cerrar los ojos podrás verlo. Lo llamarás. Rápidamente vendrá. Te hablará de distintas maneras. Los héroes de los sapos existen. Los ángeles también. Y Ciro es uno de ellos. Generaciones vendrán a ver el vuelo del cóndor en el cañón. Y ahí verán... A Ciro volar entre ellos. Entralzándose... Volará... Eternamente. Ciro. Vuelve. Ciro. Vuelve. Invita a rezar, ¿qué Ciro? No estás en mi vida. Ciro. Ciro. Puedo hasta quedarme sin aire por ti La fuerza de mi corazón me guía hacia ti El bombo ya me ha gritado, el elegido ya duerme Ya descansa aquí Solo tú haces quedarme sin aire Eres luz, que hoy le falta a mi sol Y es por ti que tengo fe y coraje Busqué por todas partes y te pude encontrar Ángel del Colgar